Hola, te queremos invitar a TGRS Lab, un encuentro presencial de la comunidad y personas que estamos alrededor de TGRS en distintos territorios. Este encuentro tendrá tres temas importantes. Primero, profundizar sobre el trabajo en red y la gestión colaborativa. Segundo, desarrollar casos y experiencias en torno a organizaciones y personas que trabajan estos temas. Y tercero, poder compartir, desarrollar networking y ver cómo podemos colaborar en el futuro en torno a la comunidad TGRS. Durante cinco días nos juntaremos en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, entre el 17 y el 21 de septiembre, para desarrollar un programa flexible en el cual podrás participar de algunas o de todas las actividades que se desarrollen. Para participar de TGRS Lab, visita el link y la página web lab.tgreds.net. Ahí tendrás toda la información para sumarte. Te esperamos, será importante que nos acompañes.